Vamos ahora a disfrutar de un suculento sancochito que hizo la vieja chacha. Ahí tenemos el comandante, el comandante sur. Bendiga ese sancochito con un arrocito blanco y unos aguacaticos. Ahí está. El comandante cero. Yandel se va a estar comiendo. Dice que la bendición va a lanzar. Ahí está, Carmen, poniéndose su corbata a comer. Te damos gracias, Señor, por estar haciendo la comida. Señor, bendícelo la mano que le hicieron y bendícelo que se la van a comer. Y bendice todo aquello que no la tiene, Señor, porque tú se la vas a proveer. Bendice este hogar, Padre Santo, que nunca falte el pan, ni hoy ni siempre. Nunca falte el pan en el que vaya, en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De ningún hogar del mundo entero. Ahí está Doña Yaya. ¿Usted le echó arroz ahí o le pongo el arroz en una cosita aparte? No, no, no. Ah, está bien. Vamos a servirle la de la doña primero. Bueno. Vamos a servirle la de la doña primero. Vamos a servirle la de ladoa a holanda. Gracias por ver el primer pierio.